Me está bomba Making hate Oh, carta de mami Hola mi amor ¿Cuánto te extraño? ¿Cómo estás? Y hago todas mis tareas Quisiera escuchar tus ojos Y me porto muy bien Una vez más Te extraño mucho Me duele estar lejos de ti Pero tengo que ser Mami, me haces falta Y yo te amo Y yo también Corazón Pero, mami, ¿cuándo vienes? Y yo estoy luchando por las dos No estoy tan lejos, corazón Mami te ama Y pronto llegará Tú, dame la fuerza y la fe Que hoy necesito para olvidar Esta gran pena que hoy me hace llorar Mami no llores Y así te va a ayudar Cuento cada minuto para Decirte que te amo Que por ti lucharé Decirte que te extraño Que mami va a volver Decirte que en mis brazos Aunque encerrado esté Hoy yo aún recuerdo este hermoso día En que te vine a ser Hoy yo aún recuerdo este hermoso día En que te vine a ser Diosito, por favor Haz que mi mami venga pronto Si, yo soy culpable Y lo acepto por esta razón Estoy aquí adentro Pagando por cada error Que yo hice mal No, todo esto me da miedo Quisiera escaparme Estar discurriendo No quiero estar presa No, no quiero esta oscuridad Dios, sé que soy culpable por lo que hice Estoy arrepentida Perdona mis pecados Quisiera estar con mi hija Y abrazarla No me dejes y dame la fe Para seguir luchando Y poder salir de aquí Amén Decirte que te amo Que por ti lucharé Decirte que te extraño Que mami va a volver Decirte que en mis brazos Aunque encerrado esté Hoy yo aún recuerdo este hermoso día Que te vine a ser Hoy yo aún recuerdo este hermoso día Que te vine a ser Hola mami Te estive extrañando Sabes, yo también quería decirte algo Decirte que te amo Y aunque encerrado esté Decirte que te extraño Por ti yo rezaré Decirte que te quiero Que por ti lucharé Seguiré creciendo Tu perro aquí Te esperaré Me está bombo Te esperaré 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 Gracias por ver el video.